Música desan gomito rostro suscrito ¿Se te va del cuore traje de aquí? El domino va todo por lo que se ve todo osso, no lo muevo, no lo muevo, no se me lo muevo, no lo muevo. ¿Todo? ¿Se ve lo estaciono? Si, ahora se ve lo fuori el domino, el domino. ¿Vale, dietro abiertísimo? No, no. ¿La tostó? ¿Qué está cascando? Esto está aquí. Está cascando en medio de los binarios. No se ha resucido. ¿Viste a hacer cualquier punto? ¿No? ¿No? ¿Qué es el agua? ¿No? ¿No está el agua? ¿No? Sí, eso es el agua. ¿Viste? ¿Tiene una hojada? ¿Viste? Pensando que debería ser sur conmigo. Estaba aquí. ¿Sí? Estaba acá. ¿No? Estaba así. En diagonal y en urbino. Ah, es así. ¿Viste? Estaba urlando allá la gente que ha llamado. Si, pero le hemos cargado. Lo hemos cargado y luego se fue pasar. ¡Mas dices! no No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Lo conozco, no. Si. Ah, lo habita, vabbè, dorme qua, insomma. ¿Como te chiami? ¿Como te chiami? ¿Como te chiami? Piano piano, ¿cómo te chiami? ¿Como te chiami? ¿Como te chiami? No, no. Solo que lo no. No, no, no. No, no, no. Si, yo... Son mucho bromea, el pin entilizarlo. Abiscono de aquí. Eclipsime si... ¡Venizame! ¡Viena el credente! ¡Ven! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.